Tema del video, infusión natural para aliviar los cólicos y desinflamar el estómago. Tiene efectos antiinflamatorios y relajantes. La inflamación en el estómago es una molestia que se presenta de manera muy frecuente y una de las principales causas son los gases. Tragar aire como parte de un hábito nervioso o comer alimentos con alto contenido de fibra puede causar esta situación, asegura el portal Ealtline. El problema incrementa cuando se acumulan demasiado gases, pues en ocasiones se presentan retortijones ejutomacales. Información del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Dijutivas y Renales, de Estados Unidos indica que uno de los síntomas más comunes de los gases es la distensión abdominal y el dolor o los cólicos. Información del portal Top Doctors, de España, indica que en ocasiones se presentan cólicos los cuales es posible que lleguen acompañados de náuseas, vómitos y diarrea. Además, hay oportunidades en las que producen irritabilidad, tensión y ejutres. Sin embargo, lograse no son la única causa de la hinchazón ejutomacal. Algunas veces se relaciona con el síndrome del intestino irritable, sí, un trastorno que causa cólicos y dolor. Según la Fundación Internacional de Enfermedades Gastrointestinales Funcionales, aproximadamente una de cada diez personas tiene síntomas de este síndrome. Otra razón de traje de esta afección es la intolerancia a la lactosa que se presenta cuando el cuerpo no puede digerir este azúcar que se encuentra en los productos lácteos. Los síntomas incluyen distensión abdominal y gases. Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que existen otros trastornos más serios que también causan distensión abdominal y entre ellos se encuentra la citis y los tumores, el síndrome de evacuación gástrica rápida, cáncer ovárico y problemas con el páncreas que no produce enzimas digestivas suficientes, a lo que se le conoce como insuficiencia pancreática. La alimentación juega un papel determinante para evitar que esta situación se presente. La ingesta de alimentos saludables, así como la práctica regular de ejercicio, ayudan a mantener en buenas condiciones la salud del estómago. Cuando la molestia se presenta por el exceso de comidas o la ingestión de aquellas que generan gases, indigeución u otros síntomas leves se puede recurrir a algunos remedios caseros con el fin de mitigar los síntomas. Manzanilla antiinflamatoria. Uno de ellos es la infusión de manzanilla. Esta planta tiene propiedades antiinflamatorias, exdejecutiva, ofrece bondades sedantes y tranquilizantes, es un potente relajante natural, es antialérgica y antibacteriana. Una publicación del medio digital Business Insider indica que esta hierba es ideal para aliviar los efectos de las digestiones pesadas, dolores ejutomacales e hinchazón del vientre. Así lo han evidenciado algunas investigaciones, recalcando la utilidad de la manzanilla para disipar gases, calmar el ejutómago y relajar los músculos que mueven los alimentos a través de los intestinos, precisa la citada fuente. Para aprovechar los beneficios, la infusión es la forma más viable de consumirla. Esta bebida se prepara haciendo uso de las flores, que es la parte de la planta en donde se localizan sus agentes beneficiosos. Se puede tomar varias veces al día. Otras opciones. En el listado de plantas que ayudan con este propósito se incluyen el jengibre, el toronjil, el ajenjo, el hinojo y la menta. En cuanto al jengibre se dice que es una raíz que aporta propiedad de medicinales ante problemas digestivos y que puede usarse para aliviar náuseas, indigejuciones o cólicos. La menta favorece la digestión, mientras que el hinojo tiene un efecto antiinflamatorio y ayuda con la expulsión de los gases. Una publicación de la revista Mejor con Salud indica que es positivo tomarlo después de una comida copiosa. El toronjil, por su parte, es un calmante natural, relajante y ayuda a aliviar problemas gastricos, asegura Business Insider, el cual cita un documento de la Agencia Europea de Medicamentos en el que se asegura que en esta región del mundo existe un amplio uso medicinal de esta planta en forma de infusión o extracto para el alivio sintomático de molestia gastrointestinal leves, incluyendo la hinchazón y la flatulencia. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. Tema del vídeo, 4 postres ideales para diabéticos. La diabetes es una enfermedad en la que hay un aumento excesivo de los niveles de glucosa, azúcar, en la sangre. Cada día se crean nuevas y mejores recetas para hacer de la comida un momento placentero. En este sentido, la sección dulce no se queda atrás. Por ello, en este artículo te contamos cuáles son algunos de los postres ideales para diabéticos. Descubre estas recetas. Desde un mug de chía con fresa suquiú y hasta un delicioso flan de café. Postres que encantarán a toda la familia. 4 postres ideales para diabéticos. Cuando recibimos el diagnóstico de diabetes, pensamos de inmediato que deberemos privarnos de los postres y los placeres dulces. Sin embargo, con un poco de creatividad y actusia, sí se puede complacer el paladar sin descuidar la salud. A continuación te proponemos 4 recetas de postres ideales para diabéticos. Descúbrelas paso a paso. 1. Un mug de chía con fresa suquiú y esta receta es muy simple y resulta exquisita. Apenas cuenta con la frutosa de las frutas y no necesita ningún otro añadido para endulzar. Por otra parte, contiene semillas de chía que ayudan a controlar los niveles de glucosa y colesterol en la sangre. Ingredientes. Un kiwi picado. Esencia de vainilla. Canela en polvo, al gusto. 1. Taza de fresas picadas, 100 gramos. 1. Cuarto de taza de semillas de chía, 200 gramos. 1 taza de yogur griego descremado. Edulcorante, opcional, si posible, evitarlo. 1 cuarto taza de leche descremada, o leche de almendras, 65 mililitros, modo de preparación. Para empezar, mezclamos la semilla de chía con la leche descremada, o de almendras, y dejamos reposar en la nevera. Después, pasadas 3 o 4 horas, notaremos que la preparación estará más consistente, como un muso o una gelatina. A continuación, retiramos nuestra mezcla de la heladera e incorporamos el yogur, la esencia de vainilla y la canela. No obstante, no es necesario agregar edulcorante, a menos que la persona lo desee. Por último, para servir, rellenamos los moldes con nuestro falso mousse y lo cubrimos con las frutas picadas. Además, también podemos agregar hoja de menta para adornar y aromatizar. 2. Copa helada de chocolate, canela y nueces dentro de los postres ideales para diabéticos. También hay helados que son toda una tentación y un verdadero placer para el paladar. Su preparación es muy sencilla y las proporciones de los ingredientes corresponden a 3 copas o moldes bien colmados. A continuación te presentamos el paso a paso de la receta. Ingredientes. Canela en polvo, al gusto. 6 noces picadas, aproximadamente 2 por persona. 125 mililitros de yogur natural descremado, o yogur griego descremado. 250 gramos de helado de chocolate light o sin azúcar, una bola grande de helado. 2 cucharaditas de café instantáneo, disuelto en medio taza de agua caliente, 30 gramos, modo de preparación. Para empezar, en un bol mezclamos el café instantáneo ya diluido, la canela, la nueces picadas y el yogur descremado. A continuación, agregamos el helado de chocolate y batimos hasta lograr una crema homogénea y consistente. Además, para facilitar la mezcla de los ingredientes, podemos batir el chocolate antes de mezclarlo. Vertemos nuestra crema en una copa o molde de nuestra preferencia y llevamos al congelador. Si queremos una copa helada cremosa, debemos dejar la crema en el congelador de 30 a 40 minutos. Pero si preferimos comerla como un helado más consistente, dejamos un mínimo de 2 horas. Por último, puede darse un toque de hierbas aromáticas. Otro de los postres ideales para diabéticos es el flan de café, todo un clásico de la gastronomía. No solo es delicioso sino también muy aromático. Ingredientes 4 yemas 8 claras 1 taza de agua caliente, 250 ml 2 tazas de leche descremada, 500 ml 1 taza de almidón de maíz, 100 gramos 2 cucharadas de café instantáneo, disueltas en 1 taza de agua caliente, 30 gramos 2 cucharadas de endulzante para cocina apto para diabéticos, 30 gramos Modo de preparación Para empezar, disolvemos el almidón de maíz con la leche descremada y reservamos. Después, en un bol, batimos las claras, las yemas y el endulzante agita a obtener una mezcla homogénea. Poco a poco, agregamos la leche con el almidón y el café instantáneo ya disuelto. A continuación, rellenamos una budinera, o flaneras individuales, y llevamos al horno a 180 grados, al baño María. Solo retiramos al certificar que la preparación está bien cocinada. Entonces, dejamos enfriar y desmoldamos con cuidado. Por último, llevamos a la nevera por un mínimo de 2 horas y servimos, estos deliciosos bocadillos, obesos, de noces son ideales como postre o para acompañar un buen café por la tarde. Nuestra versión tiene un toque suave de whisky, pero la bebida alcohólica es opcional. Ingredientes. 6 noces picadas. Canela en polvo, al gusto. 2 cucharadas de whisky, un chorro 20 mililitros. 250 g de ricota magra, o descremada. 1 sobre de gelatina sin sabor, 7 gramos. 1 cucharada pasac de uva, negras o rubias, 40 gramos. 2 cucharadas de avena crocante, 30 gramos. 1 cucharada de endulzante apto para diabéticos, 10 mililitros. 1 cucharada de cacao en polvo, cacao sin azúcar, no achocolatado, 15 gramos. Modo de preparación. En primer lugar, en un caso, vertemos el whisky, llevamos a fuego moderado y dejamos hervir por 2 o 3 minutos. Mientras, mezclamos la ricota, el cacao, las nueces, la avena, las pasas, la canela y el edulcorante en un bol. Retiramos el whisky del fuego, vertemos sobre la mezcla y polvoreamos la gelatina. Incorporamos bien todos estos ingredientes y dejamos reposar mientras preparamos el molde. Cogemos una placa rectangular, u otro molde de tu preferencia, y humedecemos con agua fría. También podemos llevarlo al congelador por 10 minutos. Entonces, vertemos nuestra preparación en la placa y llevamos a la heladera por un mínimo de 3 horas. Antes de servir, cortamos en el formato que más no guste. Prueba estos 4 postres ideales para diabéticos y disfruta del dulce sin alterar los niveles de glucosa. La mejor elección es una alimentación saludable y apetitosa. Espero que este video te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Tema del video. 8 consejos de estilo de vida para ayudar a revertir la prediabetes de forma natural. La prediabetes es cuando tu nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo normal, pero no lo suficientemente alto como para ser diagnosticado como diabetes tipo 2. Se desconoce la causa exacta de la prediabetes, pero está relacionada con la resistencia a la insulina. Esto es cuando tus células dejan de responder a la hormona insulina. El pancreas produce insulina, que permite que el azúcar, glucosa, entre en las células. Cuando tu cuerpo no usa la insulina adecuadamente, el azúcar puede acumularse en el torrente sanguíneo. La prediabetes no siempre causa síntomas, aunque algunas personas desarrollan oscurecimiento de la piel alrededor de las axilas, el cuello y los codos. Un simple análisis de sangre puede ayudar a diagnosticar la prediabetes. Esto incluye una prueba de glucosa plagmática en ayunas, TA. Los resultados entre 100 y 125 pueden indicar prediabetes. Tu médico también puede usar una prueba de A1C, que controla tu azúcar en sangre durante 3 meses. Los resultados entre 5, 7% y 6, 4% también pueden indicar prediabetes. Sin embargo, un diagnóstico de prediabetes no significa que desarrollará diabetes tipo 2. Algunas personas han revertido exitosamente la prediabetes modificando su dieta y estilo de vida. 1. Seguir una dieta simple y natural. Un factor de riesgo para la prediabetes es una dieta alta en alimentos procesados, que contienen grasas agregadas, calorías y azúcar sin valor nutricional. Una dieta alta en carne roja también aumenta tu riesgo. Comer una dieta simple y natural, que consista en opciones más saludables, puede ayudar a restaurar los niveles normales de azúcar en sangre. Esto puede revertir la prediabetes y ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Incorpora alimentos bajos en grasa y bajos en calorías a tu dieta. Incluyen frutas con carbohidratos complejos, vegetales, carne magra, granos integrales, grasas saludables, como aguacate y pejicado 2. Hacer ejercicio regularmente. La falta de actividad física es otro factor de riesgo para la prediabetes. El ejercicio no solo es bueno para la energía y la salud mental, sino que también puede reducir el azúcar en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina. Esto permite que las células de tu cuerpo usen la insulina de manera más eficiente. Según la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, ADA, por sus siglas en inglés, el ejercicio puede reducir el azúcar en sangre a 24 horas después de un entrenamiento. Si está comenzando una nueva rutina de ejercicio, comienza lentamente. Realiza una actividad física ligera durante 15 o 20 minutos y, después, aumenta gradualmente la intensidad y la duración de los entrenamientos después de uno días. Idealmente, querrá tener de 30 a 60 minutos de actividad física moderada por lo menos 5 días a la semana. Los ejercicios pueden incluir Caminar Andar en bicicleta Trotar Nadar Aeróbicos Practicar deportes 3. Perder el exceso de peso Una ventaja de una rutina regular de ejercicios es que te ayuda a eliminar el exceso de peso. De hecho, perder tan poco como 5% a 10% de la grasa corporal puede mejorar tu nivel de azúcar en sangre y ayudar a revertir la prediabetes. Para algunas personas, esto es aproximadamente de 10 a 20 libras. La resistencia a la insulina aumenta también cuando tienes una cintura más grande. Esto es 35 pulgadas o más para las mujeres y 40 pulgadas o más para los hombres. La alimentación saludable y una rutina de ejercicio regular son clave para perder peso. También puede tomar otras medidas. Esto puede incluir obtener una membresía en un gimnasio, trabajar con un entrenador personal, o tener un compañero de ejercicios, como un amigo o un miembro de la familia. Además, podría ayudar que comas 5 o 6 comidas más pequeñas a lo largo del día, en lugar de 3 comidas grandes. 4. Dejar de fumar Muchas personas saben que fumar aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón. Sin embargo, fumar también es un factor de riesgo para la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes tipo 2. Puedes obtener ayuda para dejar de fumar. 5. Usa productos de venta libre como parche de nicotina o goma de mágica de nicotina. O bien, pregúntale a tu médico acerca de los programas para dejar de fumar o medicamentos recetados para ayudar a reducir el deseo por la nicotina. 5. Comer menos carbohidratos Incluso si estás comprometido a comer sano, es importante elegir tus carbohidratos cuidadosamente. También querrás comer menos de ciertos carbohidratos para ayudar a revertir la prediabetes. Principalmente, querrás comer carbohidratos complejos, que son carbohidratos sin procesar. Incluyen Vegetales Granos integrales Frijoles Estos carbohidratos son ricos en fibra y te mantienen lleno durante más tiempo. También tardan más en descomponerse, por lo que se absorben en tu cuerpo a un ritmo más lento. Esto ayuda a prevenir los picos de azúcar en sangre. Evita o limita los carbohidratos simples, que se absorben rápidamente y causan un pico inmediato en el azúcar en sangre. Los carbohidratos simples incluyen Caramelos Yogur Miel Jugos Ciertas frutas Los carbohidratos refinados también son de acción rápida y se deben limitar o evitar. Incluyen Arroz blanco Pan blanco Masa de pizza Cereales para el desayuno Pácteles y galletas Pácta 6. Tratar la apnea del sueño También debes considerar que la apnea del sueño se ha asociado con la resistencia a la insulina. Con esta afección, la respiración se detiene repetidamente durante toda la noche debido a la relajación de los músculos de la garganta. Las señales de la apnea del sueño incluyen ronquido fuerte, ronquido fuerte, jadeo al respirar mientras duermes, ahogo mientras duermes. Despertarse con dolor de cabeza, somnolencia diurna, el tratamiento generalmente implica el uso de un aparato oral mientras duermes para mantener la garganta abierta. También puedes utilizar una máquina de presión positiva continua de las vías respiratorias, PAP, en inglés. Esta mantiene abierto el paso de las vías respiratorias superiores durante toda la noche. 7. Beber más agua Tomar agua es otra manera excelente de ayudar a revertir la prediabetes y prevenir la diabetes tipo 2. El agua ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, y también es un sustituto saludable de las sodas y los jugos de frutas. Esas bebidas son usualmente altas en azúcar. 8. Trabajar con un nutricionista Saber que puedes comer con prediabetes puede ser difícil. Incluso si tu médico hace sugerencias dietéticas, es útil consultar a un nutricionista especialista en dietas, NET. Un NET puede proporcionar orientación nutricional y consejos sobre qué alimentos comer y cuáles evitar. Puede ayudarte a desarrollar un plan de comidas específico para tu afección y ofrecer otras estrategias prácticas para mantener una dieta saludable. El objetivo es ejutabilizar tu nivel de azúcar en sangre. ¿Pueden los medicamentos ayudar si tienes prediabetes? Aunque algunas personas revierten la prediabetes con cambios en el estilo de vida, esto no es suficiente para todos. Si tu nivel de azúcar en sangre no mejora y ejutas en alto riesgo de desarrollar diabetes, tu médico podría recetarte medicamentos. Los medicamentos para ayudar a bajar el azúcar en sangre y revertir la prediabetes incluyen metformina, glucopaje, fortamet, o un medicamento similar. Se ha demostrado que la metformina reduce el riesgo de diabetes hasta en 30%. También puede reducir el apetito, lo que también puede ayudarte a perder peso. Cuando consultar a tu médico, la prediabetes puede progresar a diabetes tipo 2. Por lo tanto, es importante controlar tus síntomas y hablar con tu médico si desarrollas algún signo temprano de diabetes. Estas señales varían de persona a persona, pero podrían incluir mayor micción, hambre inusual, visión borrosa, fatiga, aumento de la sed. Conclusión Un diagnóstico de prediabetes no significa que desarrollará diabetes tipo 2. Pero tendrás que tomar medidas rápidas para revertir la afección, hacer que tu nivel de azúcar en sangre alcance un rango saludable. Este es clave. No solo evitará la diabetes tipo 2, sino también las complicaciones relacionadas con esta afección, como enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, daño a los nervios y otras. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo, sobre esta temática. Tema del vídeo. 9 zumos de frutas para diabéticos. Recetas para regular el azúcar. Si padeces diabetes, te damos alguna de las mejores recetas de zumos naturales para regular los niveles de azúcar. Una alternativa saludable a los zumos industriales. En la actualidad, la incidencia de la diabetes en España es más alta en hombres que en mujeres. Las personas diabéticas pueden vivir mucho tiempo y con buena salud si la enfermedad se detecta y se trata correctamente. Los zumos de frutas contienen una gran cantidad de almíbares, por lo que las personas con diabetes no pueden tomarlos. Sin embargo, en la actualidad hay un buen número de zumos para diabéticos que se pueden comprar en el supermercado o hacer fácilmente en casa. Ahora con la llegada del verano, son la solución perfecta para mantenerse frégicos e hidratados. ¿Qué tipo de zumos se toman los diabéticos? Por lo general, los azúcares naturales de la fruta elevan los niveles de azúcar en la sangre. Algo que deben evitar las personas que padezcan de diabetes. Sin embargo, hay zumos de frutas para diabéticos que son seguros y ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre de estas personas. 1. El jugo de naranja frégico los diabéticos deben evitar el zumo de naranja que se compra en el supermercado, ya que por lo general vienen con azúcares añadidos. Lo mejor es exprimir unas naranjas y hacer un jugo de naranja frégico casero. Las naranjas proporcionan al organismo fibra y antioxidantes y tienen un índice glucémico bajo. No obstante, es un zumo que se debe consumir de forma ocasional y no a diario. Para darle más sabor, puede verter en la licuadora el jugo de dos naranjas exprimidas, una piña cortada en trozos pequeños y una taza de arándano bien lavados. Si se toma por la mañana antes de desayunar, este jugo tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo. 2. El zumo de pepino, apio y manzana verde Para elaborar este zumo, se pelan en primer lugar un pepino, una manzana y una pera y se cortan en trozos medianos. Luego se cortan un apio y unos dátiles en trozos y se pela y se pica un jengibre. A continuación, introducimos la fruta y la verdura, junto con los dátiles y un vaso de agua, en la batidora. Una vez que se forme una masa homogénea, se vierte el zumo de pepino, apio y manzana verde en un vaso listo para beber. 3. El zumo de granada Aunque las granadas son bastante dulces, los azúcares de su zumo no aumentan los niveles de azúcar en la sangre, por lo cual es perfecto para los diabéticos. Además, el jugo de granada contiene también antioxidantes que son muy beneficiosos para la salud. Solo hay que agregar una semilla fresca de granada en la licuadora y un poco de agua y ya tendremos un excelente zumo de granada. 4. El zumo verde El zumo verde es uno de los mejores zumos naturales para diabéticos. Para hacerlo en casa, solo hay que mezclar en una licuadora alguna verdura de hoja verde, espinacas o cole rizadas, por ejemplo, un poco de pepino o apio y unas frambuesas o unas moras para darle un poco de sabor. Una bebida que no eleva los niveles de azúcar en la sangre, por lo que resulta muy saludable para los diabéticos. 5. El zumo de manzana verde con kiwi Uno de los tipos de zumo verde que tienen más éxito es el zumo de manzana verde con kiwi. Para prepararlo, solo necesitará 2 kiwis, una manzana verde, medio limón y 500 mililitros de agua. En primer lugar, pelamos la manzana, le quitamos el corazón, la cortamos en trozos y la colocamos en el vaso de la batidora. Luego añadimos el zumo de medio limón o media lima. A continuación, pelamos los kiwis, los troceamos y los añadimos a la batidora. Se vierte el agua y se bate todo agita que no queden grumos. Una magnífica fuente de vitaminas ideal para el desayuno. 6. El jugo de tomate El zumo de tomate es uno de los mejores zumos naturales para diabéticos. Las personas que padecen diabetes son más propensas a sufrir coágulos sanguíneos. Se ha demostrado que beber un vaso de zumo de tomate cada día reduce lo griego de sufrir este problema. Pero ojo, debe ser un zumo de tomate sin azúcar. 7. El zumo de melón amargo conocido también como calabaza amarga o pera de bálsamo. El melón amargo reduce los niveles de glucosa en la sangre. Es cierto que tiene un sabor muy amargo, pero es uno de los zumos para diabéticos que se puede tomar. Para reducir el amargor, le podemos añadir pepino, limón y una manzana exprimiendo todo bien. 8. El zumo de remolacha y fresas El zumo de remolacha y fresas es una excelente bebida depurativa llena de vitaminas e ideal para eliminar líquidos. Para prepararlo, comenzamos a lavar unas 15 fresas, le quitamos el tallo, las partimos en trozos y las colocamos en el vaso de la batidora. Luego cortamos en trocitos una remolacha cocida y los añadimos a la batidora. El siguiente paso será pelar un poco de raíz de jengibre y añadimos un poco a la batidora. Agregamos 400 mililitros de agua y lo batimos bien todo agita que no queden grumos. 9. Un cóctel con agua Para terminar, un zumo que puede definirse como un cóctel con agua. Podemos verter un vaso de agua en la licuadora y agregarle una rodaja de limón, una rodaja de pepino, algunas hierbas frescas como la menta o la albahaca y dos frambuesas trituradas. Este jugo, además de ser perfecto para los diabéticos, es muy sano. En definitiva, cualquiera de estos zumos para diabéticos puede convertirse en nuestra bebida favorita para el verano. Zumos refrescantes y muy nutritivos para acompañar con las comidas, en cualquier momento del día o para tomar en el desayuno. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. Tema del vídeo 10 ejercicios para la diabetes Caminar, nadar, yoga y más. Descripción Si tiene diabetes tipo 2, hacer ejercicio regularmente puede ayudarte a controlar tu nivel de azúcar en la sangre y tu peso. También puede ayudarte a reducir tu riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, reducir los factores de riesgo cardiovascular y promover la salud en general. El ejercicio también puede ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes en personas que tienen prediabetes. La Sociedad de Diabetes de Estados Unidos, ADA, por sus siglas en inglés, anima a las personas a que realicen por lo menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. Según la ADA, ya que no existen contraindicaciones, como la retinopatía moderada a grave, por ejemplo, también es importante realizar al menos dos sesiones de entrenamiento para fortalecimiento cada semana. Los beneficios del ejercicio son independientes de la pérdida de peso. Sin embargo, el compromiso con un programa de ejercicios tiene que ser consistente para que los resultados sean duraderos. Si eres sedentario y está considerando empezar un programa de ejercicios, es buena idea consultar primero con un médico para asegurarte de que no haya restricciones ni precauciones especiales. Siempre es buena idea empezar gradualmente hasta alcanzar tu objetivo personal. No estás seguro de por dónde empezar. Aquí están 10 ejercicios que te pueden ayudar a alcanzar tu meta de acondicionamiento físico. 1. Caminar. No necesitas una membresía de gimnasio o equipo de ejercicio cojtoso para empezar. Si tienes un par de zapatos de apoyo y un lugar seguro para caminar, puedes comenzar hoy. De hecho, puedes alcanzar tu objetivo mínimo recomendado para la condición física aeróbica al realizar una caminata enérgica de 30 minutos 5 días a la semana. Según una revisión de 2014, caminar puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a bajar su nivel de azúcar en la sangre y perder peso. 2. Ciclismo. Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes tipo 2 tienen artritis. Las dos afecciones tienen varios factores de riesgo en común, incluyendo la obesidad. La neuropatía diabética, una afección que ocurre cuando los nervios se dañan, también puede causar dolor articular en personas con diabetes tipo 2. Si tienes dolor en las articulaciones inferiores, considera la posibilidad de elegir ejercicio de bajo impacto. El ciclismo, por ejemplo, puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de condición física mientras minimiza la tensión en las articulaciones. 3. Natación. Las actividades acuáticas ofrecen otra opción de ejercicio. Por ejemplo, nadar, hacer aeróbicos en el agua, hacer jogging en el agua y otras actividades acuáticas pueden darle a tu corazón, pulmones y músculos un entrenamiento, poniendo poco estrés en tus articulaciones. Una revisión de 2017 determinó que el ejercicio acuático puede ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre, tanto como el ejercicio sobre el suelo. 4. Deportes en equipo. Si consideras difícil motivarte a hacer ejercicio, podría ser útil que te unas a un equipo de deportes recreativos. La oportunidad de socializar con los compañeros de equipo y el compromiso que haces con ellos puede ayudarte a encontrar la motivación que necesitas para reunirte cada semana. Muchos deportes recreativos ofrecen buen ejercicio aeróbico. 5. Considera intentar con el básquetbol, fútbol, softball, tenis en pareja o frigbear. 5. Danza aeróbica. Inscribirte para un baile aeróbico u otra clase de acondicionamiento físico también puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de ejercicio. Por ejemplo, Zumba es un programa de acondicionamiento físico que combina movimientos aeróbicos y de baile para un entrenamiento rápido. Un estudio realizado en 2015 determinó que las mujeres con diabetes tipo 2 estaban más motivadas para hacer ejercicio después de participar en la clase de Zumba durante 16 semanas. Las participantes también mejoraron su estado físico aeróbico y perdieron peso. 6. Levantamiento de peso. El levantamiento de pesas y otras actividades de fortalecimiento ayudan a aumentar la masa muscular, lo que puede aumentar el número de calorías que quemas cada día. El entrenamiento de fuerza también puede ayudar a mejorar tu control de azúcar en la sangre, según la hada. Si deseas incorporar el levantamiento de pesas a tu rutina semanal de ejercicios, puedes utilizar máquinas de pesas, pesas libres o incluso objetos domésticos pesados, como productos enlatados o botellas de agua. Para aprender a levantar pesas de forma segura y eficaz, considera unirte a una clase de levantamiento de pesas o solicitar orientación a un entrenador profesional. 7. Ejercicio de la banda de resistencia. Las pesas no son la única herramienta que se puede utilizar para fortalecer los músculos. También puedes realizar una amplia variedad de actividades de fortalecimiento con bandas de resistencia. Para aprender a incorporarlas a tus entrenamientos, habla con un entrenador profesional, toma una clase para usar la banda de resistencia o mira un video de entrenamiento para la banda de resistencia. Además de aumentar tu fuerza, el ejercicio con bandas de resistencia puede proporcionar beneficio modesto para tu control de azúcar en la sangre, según un estudio publicado en el Canadian Journal of Diabetes. 8. Caligitenía. En caligitenía, usas tu propio peso corporal para fortalecer tus músculos. Los ejercicios caligiténicos comunes incluyen despechadas, lagartijas, sentadillas, zancadas y abdominales. Si eliges fortalecer tus músculos con pesas, bandas de resistencia o tu propio peso corporal, trata de trabajar con cada grupo de músculos importante en tu cuerpo. Para darle tiempo a tu cuerpo para recuperarse, tómate un día libre de las actividades de fortalecimiento muscular entre cada sesión de entrenamiento de fortalecimiento, según la HADA. 9. Pilates. Pilates es un programa popular de condición física diseñado para mejorar la fuerza, coordinación y equilibrio. Según un estudio reciente de mujeres mayores con diabetes tipo 2, también puede ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre. Considera inscribirte para una clase de Pilates en tu gimnasio local o en un estudio de Pilates. También hay disponible muchos vídeos y libros de instrucción. 10. Yoga. Según una revisión de 2016, el yoga puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar su nivel de azúcar en la sangre, su nivel de colesterol y su peso. También puede ayudar a bajar la presión arterial, mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. Si estás interesado en probar yoga, inscríbete para una clase en un estudio o gimnasio local. Un profesional capacitado puede ayudarte a aprender a moverte de una postura a otra, utilizando la postura y la técnica respiratoria adecuadas. Conclusión. La actividad física regular es importante, no sólo para controlar la diabetes tipo 2, sino también para promover tu salud general. Si tienes cualquier otra afección médica además de la diabetes tipo 2, habla con tu médico antes de comenzar una nueva rutina de acondicionamiento físico. Puede ayudarte a aprender cómo mantenerte seguro y minimizar el riesgo de lesiones, mientras cumples con tu meta de condición física. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. Tema del vídeo. Comprensión de la diabetes tipo 2. Repaso general. La diabetes es una afección médica crónica en la cual los niveles de azúcar o glucosa se acumulan en tu torrente sanguíneo. La hormona insulina ayuda a transportar la glucosa de la sangre a las células, donde se usa para obtener energía. En la diabetes tipo 2, las células de tu cuerpo no son capaces de responder a la insulina tan bien como deberían. En etapas posteriores de la enfermedad, tu cuerpo también podría no producir suficiente insulina. La diabetes tipo 2 no controlada puede conducir a niveles crónicamente elevados de glucosa en la sangre, lo que causa varios síntomas y puede dar lugar a complicaciones graves. Síntomas de diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, tu cuerpo no puede usar de manera eficaz la insulina para llevar glucosa a tus células. Esto hace que dependa de fuentes de energía alternativas en tus tejidos, músculos y órganos, formando así una reacción en cadena que puede causar una variedad de síntomas. La diabetes tipo 2 puede desarrollarse lentamente. Los síntomas pueden ser leves y fáciles de desestimar al principio. Los primeros síntomas pueden incluir Hambre constante. Falta de energía. Fatiga. Pérdida de peso. Sed intensa. Micción frecuente. Boca seca. Picazón en la piel. Visión borrosa. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se vuelven más severos y potencialmente peligrosos. Si tu nivel de glucosa en la sangre ha estado elevado durante mucho tiempo, los síntomas pueden incluir Candidiasis. Cortes o jaga de cicatrización lenta. Manchas oscuras en tu piel. Una condición conocida como acantos y nigricans. Dolor en los pies. Sensación de entumecimiento en tus extremidades o neuropatía. Si tienes dos o más de estos síntomas, necesitas consultar con tu médico. Sin tratamiento, la diabetes puede ser mortal. Descubre otros síntomas de diabetes tipo 2. A causa de diabetes tipo 2, la insulina es una hormona natural. Tu páncreas la produce y la libera cuando comes. La insulina ayuda a transportar la glucosa del torrente sanguíneo a las células en todo el cuerpo, donde se usa para obtener energía. Si tienes diabetes tipo 2, tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Al dejar de usar la hormona de manera eficiente, obliga al páncreas a trabajar más para producir más insulina. Con el tiempo, égito puede dañar las células del órgano. Eventualmente, tu páncreas podría dejar de producir insulina. Si no produce suficiente insulina o si tu cuerpo no la usa de manera eficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. Égito hace que las células de tu cuerpo se queden sin energía. Los médicos no saben exactamente cuál es el desencadenante de esta serie de eventos. Puede que tenga que ver con la disfunción celular en el páncreas o con la señalización y regulación celular. En algunas personas, el hígado produce una gran cantidad de glucosa. Es posible que haya una predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 2. Definitivamente, existe una predisposición genética a la obesidad, que aumenta el riesgo de desarrollar tanto resistencia a la insulina como diabetes. También podría haber un desencadenante ambiental. Lo más probable es que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 se deba a una combinación de factores. Obtén más información sobre las causas de la diabetes. Tratamiento para la diabetes tipo 2 Tú puedes controlar eficazmente la diabetes tipo 2. Tu médico te dirá con qué frecuencia debes controlar tu nivel de glucosa en la sangre. El objetivo es mantenerte dentro de un rango específico. Sigue estos consejos para controlar la diabetes tipo 2. Incluye en tu dieta alimentos ricos en fibra y carbohidratos saludables. Comer frutas, vegetales y granos integrales ayudará a mantener constantes niveles de glucosa en la sangre. Come en intervalos regulares. No coma más si ya está lleno o llena. Controla tu peso y mantén tu corazón sano. Eso significa que, si consumes carbohidratos refinados, dulces y grasas animales lo hagas en mínimas cantidades. Haz aproximadamente media hora de actividad aeróbica al día para ayudar a mantener tu corazón saludable. El ejercicio también ayuda a controlar la glucosa en la sangre. Tu médico te explicará cómo reconocer los primeros síntomas del nivel de azúcar en la sangre demasiado alto o demasiado bajo y qué hacer en cada situación. También te ayudará a aprender cuáles alimentos son saludables y cuáles no. No todas las personas con diabetes tipo 2 necesitan usar insulina. Si tú la necesitas, es porque tu pancreas no produce suficiente insulina por sí solo. Es crucial que utilice la insulina siguiendo las indicaciones. Existen otros medicamentos con receta que también pueden ayudar. Medicamentos para la diabetes tipo 2 en algunos casos. Los cambios en el estilo de vida son suficientes para mantener la diabetes tipo 2 bajo control. Si este no es el tuyo, hay varios medicamentos que pueden ayudarte. Algunos de estos son. Metformina, que puede reducir tu nivel de glucosa en la sangre y mejorar la forma como tu cuerpo responde a la insulina. Este es el tratamiento preferido para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2. Sulfonilureas. Medicamentos orales que ayudan a tu cuerpo a producir más insulina. Meglitinidas. Medicamentos de acción rápida y corta duración que estimulan al páncreas para que libere más insulina. Tiasolidinidionas. Hacen que tu cuerpo sea más sensible a la insulina. Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. 4. Medicamentos más suaves que ayudan a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Agonígtao del receptor del péptido 1, GLP-1, análogo del glucagón. Retardan la digestión y mejoran los niveles de glucosa en la sangre. Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, SGLT-2. Ayudan a evitar que los riñones reabsorban la glucosa en la sangre y la envíen a la orina. Cada uno de estos medicamentos puede causar efectos secundarios. Puede tomar algún tiempo encontrar el mejor fármaco o la combinación adecuada de fármacos para tratar tu diabetes. Si tu presión arterial o tu nivel de colesterol son un problema, es posible que también necesiten medicamentos para abordar tales necesidades. Si tu cuerpo no puede producir suficiente insulina, es posible que necesites terapia con la hormona. Quizás solo necesites una inyección de acción prolongada por la noche o utilizar insulina varias veces al día. Conoce acerca de otros medicamentos que pueden ayudarte a controlar la diabetes. Dieta para la diabetes tipo 2 La dieta es una herramienta importante para mantener el corazón sano y los niveles de glucosa en la sangre dentro de un rango seguro y saludable. No tiene que ser complicada o poco agradable. La dieta recomendada para personas con diabetes tipo 2 es la misma dieta que casi todas las personas deberían seguir. Se reduce a unas cuantas acciones clave. Toma tus alimentos y refrigerios con puntualidad. Elige una variedad de alimentos que sean ricos en nutrientes y bajos en calorías vacías. Cuídate de comer en exceso. Lee las etiquetas de los alimentos atentamente. Alimentos y bebidas que debes evitar. Hay ciertos alimentos y bebidas que debes limitar o evitar por completo, entre ellos. Alimentos que contienen gran cantidad de grasas saturadas o trans, vísceras, como hígado de res, carnes procesadas, marígicos, margarina y manteca. Productos horneados como pan blanco, bagels, aperitivos procesados. Bebidas azucaradas, incluido los jugos de frutas, producto glácteos con alto contenido de grasa, págita o arroz blanco. También es recomendable que omitas alimentos con mucha sal y fritos. Consulta esta lista de otros alimentos y bebidas que debes evitar si tienes diabetes. Alimentos que debes elegir. Los carbohidratos saludables pueden proporcionarte fibra. Las opciones incluyen. Frutas enteras. Vegetales sin almidón. Legumbres, como los frijoles. Granos integrales como avena o quinoa. Camote. Los alimentos con ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón incluyen. Atún. Sardinas. Salmón. Macarela. Alibut. Bacalao. Semilla de lino. Puedes obtener grasa monoinsaturada y poliinsaturada saludable de varios alimentos que incluyen. Aceites, como el aceite de oliva, el aceite de canola y el aceite de maní. Nueces, como almendras, pecanas y nuez de cajitilla. Aguacates. Si bien estas opciones de grasas saludables son buenas para ti, también son ricas en calorías. La clave es la moderación. Optar por productos lácteos bajos en grasa también mantendrá tu consumo de grasa bajo control. Descubre otros alimentos aptos para las personas con diabetes, de canela, agita, fideos y rataki. En conclusión, habla con tu médico sobre tus objetivos personales de nutrición y calorías. Juntos, pueden elaborar un plan de dieta que sepa muy bien y se adapte a las necesidades de tu estilo de vida. Espero que este video te haya resultado de gran interés. Como para dejar tu comentario o compartirlo, dale al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Tema del video. Glucosa alta. ¿Cómo preparar avena para bajar los niveles de azúcar? Este cereal es fácil de preparar, cuesta poco y se puede comer en cualquier momento del día. Uno de los beneficios de la avena es ayudar a bajar el azúcar en sangre y por su contenido en fibra y citoquímicos. Este cereal aporta para la prevención y control de la enfermedad cardiovascular, diabetes, regulación de la presión arterial, control de peso y salud gastrointestinal, así lo señala Salud 180. Según un estudio publicado en la revista científica Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics, en palabras recogidas por Salud 180, se reveló que la avena puede disminuir los índices de colesterol sanguíneo, así como controlar la glucosa y la respuesta insulínica. Una de las preparaciones de la avena que recomienda el estudio publicado en el Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics indica que esta se puede consumir licuada con medio vaso con agua y agregarle canela al gusto, para que sea una potente arma para bajar los niveles de azúcar. Otra forma de consumir es con 2 cucharadas de avena cruda y un vaso con agua, y lo que recomiendan los expertos es que la ingesta sea en la mañana. Además de ayudar a contrarregitar la diabetes, también disminuye los niveles de colesterol. Agua de avena sirve para bajar el azúcar. Para esta preparación se necesita Una taza de avena, 105 gramos Un litro de agua Una rama de canela, opcional, preparación Introducir la avena en la licuadora y agregarle un vaso de agua para licuarla Batir hasta tener una mezcla homogénea y agregar el resto del agua y la canela Poner a refrigerar, sin colar Salud 180 de Jutaka La avena que pueden comer los diabéticos es Avena instantánea, en porciones individuales o en base grande, pan de 100% trigo integral y cereal de trigo integral o salvado sin endulzar. Mejor con salud de Jutaka La avena contiene fibra, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que participan en el buen funcionamiento de muchos de los órganos vitales del cuerpo. El agua de avena es 100% natural y contiene toda la cualidad nutricional de este cereal sin alterar su composición y disfrutando de un sabor muy agradable. Esta bebida se ganó la fama en muchos lugares del mundo porque ha dado resultados para perder peso de forma saludable, por parte de un alto número de personas que la han consumido. Además, su significativo aporte de fibra actúa como un regulador metabólico, cuya función en mejorar la capacidad del organismo para perder peso con mayor facilidad, así explica el estudio realizado por la Universidad UMEA de Suecia. El citado portal señala que el agua de avena puede ser ingerida por personas con diabetes tipo 2, según afirma un estudio realizado por la Universidad Sichuan, China. El beneficio que les genera a las personas con esta enfermedad es que aporta fibra soluble y carbohidrato de absorción lenta, lo cual provocan una subida gradual de la glucosa en sangre. Cocina fácil dejutaca que el agua de avena posee hidrato de carbono de absorción lenta, generando un efecto de saciedad más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre, evitando enfermedades como la diabetes. Esta bebida también reduce los niveles de colesterol elevados, gracias a su alto contenido de colesterol HDL como el omega 6 y el ácido linoleico, el HDL se encarga de dejutapar las arterias. El agua de avena también ayuda a mejorar el rendimiento físico y mental a lo largo del día y es un gran aliado para combatir la fatiga crónica, un síntoma bastante recurrente en la diabetes. Los nutrientes de la avena son ideales para incrementar el rendimiento en todo glognivele ya que se caracteriza por su contenido en hidrato de carbono de absorción lenta, que resultan el complemento perfecto para tener energía de calidad a lo largo del día. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. Tema del vídeo, grasa parda que es y cómo activarla para adelgazar de forma eficaz. Cada vez son más los estudios que relacionan la grasa parda con una de las mejores formas de combatir la obesidad y la diabetes tipo 2. Te contamos cómo activarla para conseguirlo. Las navidades corresponden un periodo de constantes reuniones y cenas familiares y con amigos. Un momento del año en el que los excesos y atracones en las comidas y cenas son algo bastante habitual y en el que decir que no a lo dulce navideño parece algo realmente imposible. Pero como sucede con cada fin de año, después de la navidad llega el momento de volver a recuperar ese estilo de vida y dietas saludables y el momento de deshacerse de esos kilos de más. Algo para lo que una dieta saludable y el ejercicio son fundamentales, pero en lo que también entra en juego la grasa denominada parda o marrón. ¿No sabes a qué nos referimos? Te adelantamos que este es un tipo de grasa que podrá ayudarte a quemar calorías y recuperar tu peso recomendado. Te detallamos alguna de las mejores formas de activarla. La Guardia Civil Paola asesinó a sus dos hijas para que no pasarán la noche buena con su padre Carlo Glara. Mami se ha enfadado porque vamos a pasar la noche buena con vosotros, dijeron a su abuela paterna. ¿Qué es y qué función tiene la grasa parda en el organismo? Aunque erróneamente la grasa corporal se relacione habitualmente con un tipo de grasa mala que suele localizarse en algunas partes del cuerpo como la cintura, las caderas o el vientre. La realidad es que no toda la grasa que tiene nuestro organismo es mala. En concreto, nos referimos a la grasa marrón o grasa parda, un tipo de grasa que hace años se creía que sólo estaba presente en los recién nacidos, pero hoy se sabe que los adultos tenemos un ocienge en la zona clavicular e intervertebral. Una grasa que se sabe que ayuda a regular el peso corporal y también el azúcar en sangre, algo especialmente beneficioso para aquellas personas que sufren obesidad o diabetes tipo 2. ¿Pero cuál es realmente la función de esta grasa parda? La principal función de este tipo de grasa es la termogénesis. Es decir, la capacidad de producir calor y regular la temperatura corporal cuando el cuerpo se expone al frío. Una función que se realiza a través de una proteína llamada UD, una la cual se encuentra en el interior de la célula de grasa parda y que utiliza triglicéridos y glucosa como combustible para transformarlos en calor. ¿Cómo activar la grasa parda para ayudarnos a adelgazar? Dieta saludable y ejercicio. Por supuesto, mantener un peso adecuado a través de una dieta sana y equilibrada es crucial para aumentar la cantidad de grasa marrón y activarla, al igual que sucede con el ejercicio físico y sobre todo con los ejercicios de fuerza muscular que involucren a grandes grupos musculares. Es precisamente a través del ejercicio cuando el sistema nervioso segrega catecoláminas, también cuando el corazón empieza a latir con más intensidad para enviar sangre y oxígeno al organismo y todo ello sumado a la contracción muscular. Las bajas temperaturas también activan la grasa parda. El frío ayuda a estimular el tejido adiposo pardo, así que una exposición al frío tolerable aumentará el gasto energético y facilitará la quema de calorías. Esto no quiere decir que tengas que bajar a la calle sin abrigarte sobre todo si quieres evitar un buen constipado, en realidad es tan fácil como no abusar de la calefacción en casa durante el invierno y bajar el termogitato, como dar un paseo corto en invierno o como finalizar la ducha con uno minuto de agua fría, algo que de paso también ayudará a mejorar tu circulación sanguínea. Alimentos aliados. Existe también una lista de alimentos con capacidad termogénica que podrán ayudarte a activar la grasa parda y a estimular la producción de calor. En esa lista encontramos algunos como el pimiento picante por su principio activo, capsaicina, el té, el café, el jengibre, el consumo de peras y de manzanas. La glasa con piel también ayuda a activar esta grasa, gracias al ácido ursólico que contiene y que contribuye a aumentar la masa muscular y la grasa parda, los dos tejidos del cuerpo que más grasa queman. Un buen descanso es clave. El descanso es vital también para perder peso. Y es que la melatonina es una hormona que interviene en el ciclo del sueño y que al estimular se estimula también la grasa parda. Esta es una de las principales razones por las que asegurar un descanso de calidad también podrá ayudarte a recuperar tu peso ideal. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. Tema del vídeo. Jugo verde para diabetes y colesterol. Dentro de las bebidas más deliciosas y nutritivas se encuentran los jugos mismos que son ricos en vitaminas y minerales, y que además sirven para combatir diversos padecimientos como el colesterol alto y la diabetes. Empezar el día con un jugo ya sea de alguna o varias frutas o de vegetales es bastante común entre los mexicanos, por ello no hay de sorprenderse que los establecimientos que ofrecen estas dulces bebidas pululen en diversos puntos del país. Uno de los jugos más consumidos en México es el de la naranja, según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, sin embargo, esta es una de las presentaciones más simples. Antes de pasar a los ingredientes y el proceso de preparación, es importante decirte por qué es tan efectivo este jugo. Resulta que las espinacas que lleva esta bebida, además de ser ricas en hierro, contienen grandes niveles de betacarotenos y ácidos insaturados que ayudan a eliminar el colesterol malo y a prevenir infartos, según informa North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services. Por su parte, el manual para pacientes con diabetes tipo 2 establece que la espinaca al ser una fuente de fibra y prácticamente no proporcionar carbohidratos, es excelente para retrasar la velocidad de absorción de la glucosa que aportan otros alimentos, por lo cual es recomendada para controlar el azúcar en la sangre. Y otro de los ingredientes estrella de esta receta es el perejil, el cual, según un artículo publicado por la Universidad de Wisconsin, es un alimento recomendado para disminuir el colesterol por su alto contenido en polifenoles. El apio, que forma parte de esta receta, es un condimento natural recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para las personas que padecen diabetes mellitus, mientras, la manzana verde que agregaremos es un fruto que, según la revista chilena de nutrición, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Lo anterior se potenciará con las propiedades del kiwi, que según el Hospital Clínico de Granada es rico en fibra, minerales y vitaminas E, cuestión que lo convierte en una fruta ideal para las personas que buscan controlar su colesterol. Además, de acuerdo con la American Diabetes Association, el kiwi satisface los deseos de los diabéticos de ingerir algo dulce, ayudándolos además a obtener la nutrición que su cuerpo necesita. Ingredientes Menos 3 puñados de jupinacas Menos 1 puñado de perejil Menos 2 tallos de apio Menos 1 manzana verde Menos 2 kiwis Modo de preparación 1. Lava perfectamente todos los ingredientes Desinfecta las jupinacas y el perejil 2. Quítale el corazón a la manzana verde y pela el kiwi 3. Coloca todos los ingredientes en un procesador de alimentos o una licuadora, recuerda dejarle la cáscara a la manzana para aprovechar todos sus nutrientes. Sirve y disfruta Recuerda que los jugos y licuado no son milagrosos, por lo cual tienen que complementarse con una buena alimentación y ejercicio continuo, así como con la visita regular a tu médico de cabecera. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo, sobre esta temática.